¿Qué es la historia del Rojo y Blanco? Era el momento de vender terrenos, era la visión de comprar terrenos para el club llevarlo a otro lugar donde hoy está. Carlitos, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Carlitos, fue muy difícil en la década del 70, hace casi 50 años atrás, decidir, vendemos acá este lugar glorioso, que tuvo la década gloriosa de fútbol de los 50, para empezar a pensar en otro club atlético a 50, 60 años como es hoy. Carlitos, fue complicado, no tan difícil como complicado, porque se juntaban varias cosas, vos acabas de decir una palabra muy importante, este glorioso, este glorioso atlético que giraba sobre los dos pivotes que era el salón social y la cancha de fútbol, hace años. La cancha que está acá cruzando la calle. Acá, acá enfrente. Hoy lleno de chalet. Yo me he criado toda la vida en este barrio porque nací allí, me moví un poquito más allá, después a la esquina y después... Pero me lo dijiste, vos sos de esta cuadra, tu vida está acá. Toda mi vida estuvo acá. Bueno, un solo año no viví en esta cuadra, que fue un año que yo estaba construyendo, me fui a la casa de mi suegro al otro lado de la vida. Un solo año. Después toda mi vida estuve acá. Acá. Y la cancha enfrente, que desde chiquitos cruzábamos a la cancha a jugar. Así que imagínate, esa cancha había sido testigo de la gloria del San Genaro, del Atlético, de los cinco campeonatos y miles de cosas. Además era el lugar natural de desahogo del fin de semana. Era la convocatoria del pueblo. El partido de fútbol era sagrado. Y bueno, la cancha tenía todo. Así que había mucha gente muy involucrada sentimentalmente, afectuosamente. Nosotros también, que éramos otra generación. Pero, ¿qué pasaba? La cancha había podido comprar la manzana de atrás, pero separada, porque era media manzana, había unas casas entre medio y otras media manzana. No estaba junta tampoco. Y tenía la calle San Martín, que era una calle importante, porque es bastante larga. Acá en San Genaro hay muchas calles cortas por el tema del ferrocarril. Esa era una calle bastante larga. Y era todo un problema para la comuna clausurar esa calle para unir los terrenos del cruz. Bueno, estuvimos con ese tema, mil reuniones, y pito, hasta que al final un día decidimos que había que vender los terrenos y tratar de comprar en otro lado. Se dio una circunstancia que en vialidad le había sacado al doctor Beltramone, que es mi tío, Tito Beltramone, unos terrenos para vialidad, para la ruta, y qué sé yo. Bueno, él había quedado una parte así. Lo vamos a hablar si no nos vendía la puta donde está el cubo ahora. ¿Que son 11 hectáreas? Eran 12, más o menos 12 hectáreas. Después quedaron una menos, se vendió, después se recuperó, bueno, una serie de historias que hubo ahí. Y nos dice, sí, les vendo. Todo esto nosotros qué hacemos, vendemos la cancha. Lo decidimos. Eso se decidió, comisión directiva, asamblea. Asamblea, con todo desde la ley. ¿Qué pasó? Que cuando vamos a vender, vendemos, la escritura originaria era una donación, y no me acuerdo quién era el que había donado a la cancha de todo el terreno, con una cláusulita, un cargo tenía la donación, que decía que se destinaba a Campos Deportes de Cuqué, que si no tenía ese destino, pasaba a la comuna, en aquella época comuna, para hacer un paseo público. Mirá vos. Entonces era un problema sacar esa cláusula, porque si no no podíamos escriturar la venta. Entonces, ¿qué pasó ahí? La comuna, por supuesto, nos dijo que sí, que no había ninguna objeción. Nosotros planteábamos trasladar la cláusula del cargo al nuevo terreno. Absolutamente transparente. ¿Por qué? Porque vos trasladabas un cargo de una manzanada, a dos hectáreas, era más importante. Exactamente. No había legislatura, porque fue un gobierno de facto, que había, yo no me acuerdo cuál, hubo tanto en la época. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros dijimos, bueno, hay que recurrir a un juez, nos habían indicado, los abogados amigos. ¿Juez en Santa Fe? En Santa Fe. Nos vamos a Santa Fe, presentamos todos los papeles, hicimos todo el escrito, hablamos con el juez, nos dice, bueno, yo creo que esto no debería generar ningún problema. ¿Quién lo va a objetar? No debería. ¿Quién lo va a objetar? Nadie. ¿Por qué? Era el pueblo que estaba ahí. La asamblea del club lo había aprobado, la municipalidad, en aquella época la comuna había dado su consentimiento, la gente estaba de acuerdo. Había alguna gente más grande que tenían eso que hablábamos, el aspecto fundamentalmente sentimental. Sentimental, la emoción. Que la realidad lo teníamos todos, pero bueno, había que tomar una medida para avanzar. Vos me dijiste algo también, Carlitos, una vez cuando hablamos, porque si no, el club se iba a quedar encajonado ahí y después era mucho más difícil. Y no teníamos expansión de nada, no podíamos hacer más nada, teníamos la cancha de fútbol, podíamos haber hecho las pinetas, algo así, nada más, porque no teníamos espacio, mirando el futuro. Bueno, avanzamos con eso y vendemos. Se cruza en Mata, en esa época el Gito Zingarini era el secretario general de Mata, era un amigo, bueno, nos hace de puente, qué sé yo, le vendimos Mata para un barrio y se vendió. Cobramos una parte y con eso nosotros, pum, compramos las dos hectáreas. Iniciamos el tema judicial y daba vuelta, el juez y daba vuelta. ¿Por qué motivos? Por el tema del levantamiento del cargo, para poder escriturar la venta. Y pasó mucho tiempo y no salía. Lo invitamos a venir a San Genaro, vino a ver lo que se llamaba una vista de causa, vino a ver en el sitio cómo era el tema. Habló todo de acuerdo y dice, te pego. Decía el tipo, yo no me acuerdo ni cómo se llamaba. Era un juez conocido, un hombre grande, viene, vino, dice, está perfectamente justificado, que ustedes hagan esto, que... Nosotros descontamos porque no salían. No salían ni a los vuelos. Las vueltas que hemos dado, los viajes a Santa Fe, los dolores de cabeza. Me decían, ¿cómo mierda nos vamos a meter en esto nosotros? Pero bueno, son esas cosas que hicieron. Pero era un trámite solamente. Era una gestión, pero claro, al no haber legislatura, que sacaban una ley levantando el cargo, hubo eso no judicialmente. ¿Y qué es lo que correspondía? Bueno, conclusión, el tipo nos dice que no había precedentes de un caso así. Por eso no fallaba. Ah, no había precedentes. No, porque no se había hecho nunca una cosa así. Claro. Créelo, le dijimos. Nosotros presentamos mil argumentaciones, pero no había precedentes. Consecuencia, terminó que... Terminó bien. Terminó bien. Pero ¿cuánto se dilató, Carlos? Pero mucho tiempo. Tuvimos un poco de escritura. ¿Qué pasó? No podíamos cobrar el saldo y nosotros allá tuvimos que pagar como pudimos. Porque habíamos comprado, no había la inflación de esta época, pero había. Tampoco podíamos perjudicar a Beltramone, que nos había vendido de buena fe. Nos había vendido haciendo una gauchada porque no lo quería vender. Al final lo convencimos. Madre, igual. Nos vendió de dos estados. También la relación, tu parentesco, significó... Tenía que ver, porque además de parientes... Era un pueblo más chico, vivíamos todos juntos. Cacho es primo hermano de él. Ahora, cuando se compró y no se pensó porque era pueblo, la gente trasladarse hasta allá porque... Se pensó, pero nosotros lo teníamos que era muy cerca, que no había problema. Claro, que también la localidad se iba a extender hacia allá. Se fue extendiendo. Y sí, era un poco en aquella época, estaba el asunto San Genaro, San Genaro Norte. Sí, seguro. Era trasladar un poco de desarrollo a aquellas obras que no fueran todas para este lado. Que alcanzara aquello lado. O sea, era un poco todo un argumento que tenía su peso. Había una visión también de proyectar un club, como dijimos, a 50, 70 años. Ese fue el objetivo. Fundamentalmente ese. Bueno, y se concretó al final, con el tiempo. Después pudimos conseguir al final de tantos líos. Se le buscó la vuelta con los abogados, encontramos una fórmula. Pero, lo grave del tema era que, a veces en este país, cuando vos querés hacer las cosas bien, no las podés hacer. Claro. Tenés que encontrar vueltas y formas de hacer. Porque llevaban todas las de la ley, ustedes. Pero todas, teníamos todas. Nadie había que ocupar nada. Todo decía que estaba perfecto, que estaba muy bien, que era importante. Pero no salía la sentencia. Y la gente que compró acá, ¿pagó en tiempo y forma? No, después no. Porque eso se dilató. Mirá, los viajes que hicimos para cobrar un salto que quedaba. Y las promesas que no hicieron. Que no iban a dar. No iban a hacer los vestuarios de acá. Que no iban a hacer los otros. Bueno. Nada. Nada. De eso nada. Después terminamos titulando los, no sé, no hicieron nada. A la larga, no pagaron los impuestos nunca. Y qué sé yo, terminó la comuna rematándolo. Lo compró, ya fundada la mutual nuestra. Claro. Que terminó siendo el barrio de la mutual. Lo compró el club, en realidad. Lo compró la mutual que la había hecho el club. Claro. Lo compró para que nadie comprara eso que era de club. De alguna manera pasó de nuevo a poder de club eso. Indirectamente. Yo que te cuento esto en dos palabras. Fue un proceso largo. Enorme. Discutido. Carlitos, si cuando se compró allá, allá por el año 83, estaba Jaime Ullese, inauguró la cancha de fútbol, que fue todo un tema también. Pero claro, después hubo una cooperativa. No, fue antes. Claro. La cooperativa fue antes. No, fue después. O sea, el tema así, se compró allá. Con la plata que nosotros, porque terminó la historia esta de Rifa, que es la famosa, y qué sé yo cuánto, se terminó todo esto acá, con esa plata. La nueva fachada del Salón Social. La nueva fachada y un crédito que sacábamos nosotros en el banco, en la caja de crédito, en aquella época que era grande y lo habíamos respaldado con garantías personales. Y nos sobraron unos bancos y alcanzamos a ser parte del alabrado olímpico. Que todavía está hoy. Claro. Y ahí se empezó a construir la cancha y todo lo demás. Y ahí, una etapa que estuvo ya, pero más que nada entró Pepe, yo me acuerdo de Pepe Caligari, que fue presidente. Que hicieron ese vestuario primero, que había, que está todavía, nada más que fue reformado. Y empezaron a hacer eso y vendieron la pista. Porque la idea era hacer todo allá, se estuvo concentrando. Que hay un proyecto, inclusive, para hacer todo. Y se fue haciendo mucho, ¿ves? Te falta todavía. Sí, sí, el campo de deportes hoy lo tenés allá. Es todo allá. Pero en aquella época estaba desparramado. Había una pista aislada allá, la cancha a cabo, no es todo así. El salón quedó, quedó. Quedó y quedó y se quedó. Correcto, exactamente. Bueno, y después de ahí, este... ¿Dónde estábamos? No, la parte, el predio... Se compró. Se compró. La cooperativa se compró. Bueno, después de eso, la cooperativa se vende muchos años después, cuando hacen los vestuarios. Ahí en esa época vendieron la pista y le vendieron una hectárea. A la cooperativa. A la cooperativa. Después. Yo ya no estaba en esa comisión. La venden, la cooperativa se construye, qué sé yo, después se funde la cooperativa. A los siete años promedio. Pasaron unos cuantos años. Se fundió la cooperativa. Salía de mate y no lo compraba a nadie. Sí, porque no había gente con plata para comprar eso. Al final se termina quedando la segunda, que era la acreedora hipotecaria. Porque la segunda no había prestado plata. Yo no me acuerdo para qué miércoles no había prestado la plata. Si era para terminar ahí, yo no me acuerdo. Había una hipoteca con la segunda, la hipoteca que se ejecuta, queda la segunda en propiedad. Conclusión, no, era a la cooperativa que le debía a la segunda. A la segunda. A la segunda la remata, se quedaba seguro. No sé cómo viene la relación, Quiquín y Telayero, era representante de la segunda de seguro, nos hace un contacto. Bueno, viene que la segunda nos dice, se lo vendemos a ustedes, dice que vamos a hacer los otros. Porque si no, ese predio o ese edificio quedaba en el medio de un campo de deportes. No quedaba en el medio, quedaba en la esquina, era la esquina de allá. Claro, pero igualmente estaba dentro. No, quedaba todo el campo de deportes para ese lado. La cancha estaba de ese lado, donde está, pero más acá, era entrada hacia por este lado y eso quedaba allá en la punta. La compramos, por supuesto, alfiado totalmente, totalmente alfiado. Y que había un gran esfuerzo, se había hecho, porque se juntaba, había una campaña de soja que le habíamos llamado, ya estaba de moda la soja en esa época, habíamos hecho una campaña de cinco quintares, de diez quintares que podían. Y ya no había ido bien con la suscripción, pero mal con el cobro, porque vino un año malo, me acuerdo, de cosecha malo y nadie puso nada. Entonces se entró a enredar la madeja también y bueno, después que pasó, al final se hizo cargo la mutual. Ya habíamos formado la mutual, que se fundó en el club, 89, fundó la comisión del club, fundó la mutual. Y por toda esa complejidad de intereses distintos que tenía el club, no quisimos mezclar la mutual con el club. Porque en realidad iba a ser la mutual del club. Un poco como es esportivo, pero acá se fundó con dos estatutos distintos, como si fueran dos entidades separadas. Por eso hay una comisión por un lado y un consejo por el otro. Porque la duda era, ¿qué hacíamos? Por un lado, proteger la propiedad del club y no mezclarla en un mundo financiero, que era todo una utopía, salió bien, pero nunca se sabía. Y fíjate cómo terminó, por ejemplo, la sociedad italiana, la mutual, no mal. En este caso, para hacerla mejor se hicieron las dos entidades. Me acuerdo, eso lo dije yo, pero eso me acuerdo siempre. No falla ser y con el tiempo, le digo esto, se hagan dos entidades paralelas, que en vez de cumplir los fines para los cuales estamos creando, que no es crear una entidad financiera, porque teníamos tres o cuatro, sino ser el brazo financiero del club, no vaya a ser que con el tiempo los roles se confundan. Que hubo momentos en que medio que pasó también eso, porque fue así. Después, por suerte, en ese primer momento, parte de la comisión del club pasó a integrar la de la mutual. El consejo de administración. Ahí entró, pero ya fue otra comisión, de Hugo Machini, estaba en esa época, estaba Chufa y Chau, Tijera y Luis, estaba Antonelli, estaba Carlito Galazzi, que fue un pulmón ahí, que estuvo muchos años presidente. Claro, fue el primer presidente de la comisión de la mutual. Bueno, esa segunda comisión, otra comisión que tuve yo, que ya fue muchos años después de esto. Bueno, y de ahí, bueno, la mutual crece en un primer momento avanzallante, porque, claro, empezó a tener un montón de propiedades con muy poca plata, porque no había nadie en el remate que compró la mutual. Después salió el plan de vivienda, que fue otro tema, pero eso fue otro problema de la mutual. Pero en aquel primer momento la mutual nace fuerte, aparte con el apoyo de todo el pueblo. Exactamente. Ya no estaba Maracaja de Créditos, el Banco Horizonte estaba con el problema de la asociación de otros bancos, estaba con el tema del Crédico. El lugar financiero del habitante, del pueblo de San Quirano, pasó a ser la mutual, que terminan comprando el edificio de la cooperativa. Claro, terminan comprando, no, no, lo compra el club en el edificio. Claro, bueno. Pero la mutual se banca las cuotas. Claro. Porque lo financiaron dos o tres veces, hasta que al final se hace cargo la mutual. Pero el negocio se levantó todo rápido. Sí, sí, sí. Por eso. Sí, miles de reuniones, de conversaciones, de idas y vueltas, te podés imaginar. Pero bueno, se termina bien. Claro. Terminan pagando la mutual, al final el edificio terminó pagando la mutual. Carlitos, después de tantas idas y vueltas que un poco la historia del Rojilbanco, y lo ganaste parte de la ECA del 70, los 80. Sí, la mezclamos, nos fuimos muy para adelante. No, pero digo, el solo hecho de vender acá, que en su momento generó, como decís vos. Eso fue muy importante. Una resistencia, pero ahí proyectaron el club que tenemos hoy. Pero hay que tomar las decisiones como tal, aunque a veces sean buenas, no tan buenas o no tan agradables. Para hablar bien fue conversada, digamos, no era que estaba todo el mundo de acuerdo. Correcto, por eso te pregunto. Que para qué, otro que no, que esta era la historia del club. Es cierto todo eso, pero es la historia del club, ahora es la verdad. Bueno, eran momentos distintos, había un cambio en el país, a que era algo que iba creciendo. No era más el pueblito del año 18, cuando se creó el club. O sea, había un cambio en todo, viste. El colegio secundario, las nuevas generaciones, había un montón de actividades. Había un motor de crecimiento que impulsaba. Y otras generaciones, que éramos nosotros, que éramos jóvenes de 28, 30 años en aquella época. Exactamente. No de ahora, ¿no? Bueno, y estaban los viejos, que habían sido los que habían integrado en la época. En la ECA del 40, en el 50. Claro, como él estaba sacando la cancha que fue emblema. Por eso había esa discusión, pero digamos que no era ni agresiva, ni nada. Era una cosa así. Bueno, pero se planteaba un debate en reunión. Y se lo dio, y eran lindas las asambleas. Las lindas las asambleas. ¿Eran calientes? Sí, pero bien. O sea, no era tampoco que... Desde pelote. Si no, que era la asamblea, donde se gritaba un poco, se hablaba. Y después salía todo. Carlito, ¿y qué te pasa a lo mejor si, no sé, si vas caminando, pasás en auto o en bicicleta, cuando pasás por el predio, pensando de ese grupo de personas que vos fuiste parte como tantos otros, algunos que han fallecido, otros que no. Y ver hoy cómo está el club en cuanto a la decisión que ustedes tomaron hace casi 50 años atrás. Digamos que fue el cumplimiento de un sueño, porque esto era un sueño que teníamos nosotros. De tener un club como la gente, algo donde poder ir, que no se concretó totalmente. Porque la sede quedó postergada. La sede del bar. Que fueron a la lápida como nosotros, como todos, de bar, como somos todos. Ahora no, porque no tenemos más bares. Pero el bar del club era el único lugar donde nos reuníamos todos los santos días. Era el lugar de encuentro en todo el pueblo. Y tantos años y tantas noches. Y allá la idea era armar ahí, que fuera la familia, que hubiera un restaurante, que vos pudieras comer con tu familia, los chicos. No se pudo lograr totalmente, nunca. A pesar que está un proyecto bien integrado y todo. Pero esas cosas que algún día... En la deuda pendiente. Se va a hacer, yo supongo que con el tiempo se va a hacer. Bueno, para nosotros un sueño. Yo paso todos los días, porque voy a mi campo, paso por ahí. Entro a veces. Objetivo cumplido. Ah, pero yo creo que aquello que se concibió, y fue muy útil a la comunidad. Sin lugar a dudas. Además, trasladó un poco el polo de desarrollo, el pueblo no se fue. Porque en aquel momento había un foco de absorción, digamos, de los dos pueblos. Porque el centro se iba para allá. Se iba hacia la ruta 65. Fíjate que con el tiempo se fue haciendo, pero no del todo. Porque San Genaro Norte creció para allá, y nosotros crecimos para acá. San Genaro Pueblo siempre buscó crecer, lo lógico, hacia la 34. Claro. Bueno, pero la 34 estaba allá. No está acá. La 65 fue el polo de tracción porque era el centro de los pueblos. Exactamente. Y se fue hacia ahí, bastante. Cuando el club portivo trasladó también su pista que tenían allá en la cancha, a donde está, no había un perro por ahí, era todo desierto. Era la punta de la avenida acá, que era una cosa de loco, dos metros de altura tenían las veredas, iba la avenida abajo, me acuerdo. Bueno, era muy diferente todo. Fue cambiando. Hoy en día, el que lo ve hoy, ni se imagina cómo era aquello. Hace 50, 60 años acá. 50 años. Visionario realmente. Carlitos, yo te agradezco por estos minutos porque han sido muy interesantes, muy ilustrativos en primera persona. Te puedo decir que hay millones de anécdotas de esa época. Que uno se va acordando por el tiempo. Linda, fea, pero bueno, todas fueron superadas. Por la buena fe de la gente y porque se apostaba a algo mejor. ¿Seguro? A un desarrollo, a un crecimiento. El objetivo se dio. Se dio. Y se cumplió. Y se cumplió. Fueron muchas comisiones que se fueron sucediendo. Muchas. Algunas mejores que otras en el sentido de lo que pudieron hacer. Pero siempre hubo emprendimientos. Nos hemos destacado siempre por ser anárquicos, Carl San Gerardo. Y somos. Y seguimos siendo. Nosotros hemos tenido un crecimiento desparejo. Por ahí hay etapas que crecemos de golpe un montón. Nos estancamos, por ahí nos peleamos. Porque este es un pueblo así. Tiene esa característica. O sea, quien no lo conoce no lo entiende. Cuando nosotros decimos con Javi, somos atléticos, somos angenarinos también del pueblo. Pero sí, hijo, porque esto creció con el pueblo. Sin lugar a ver, de la mano. Prácticamente. Son más o menos de las mismas épocas. Exactamente. Carlitos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te refresqué la memoria. Mucho. Pero igual. Igual. A mí se me hace en alguna. Porque son tantas cosas que se han vivido. Y yo tuve dos etapas. Esa y la después, mucho después. De fines de los 80, con Hugo, con Ricardo. Con otra generación. Claro. Ya más joven. Y otros problemas. Siempre problemas. Anotalo, Javi. Siempre problemas. Es la historia. Todos tuvieron problemas. Todas las comisiones tuvieron. Es un tema muy difícil de manejar. No es fácil. Gracias, Carlitos. Gracias a ustedes. Gracias, Carlitos.